...en la labor de INCIBE y esperamos que también algunos casos de éxito que puedan alumbrarnos. Es que, Ricasco. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, fenomenal. Gracias primero de todo a la Diputación, al Diputado General, a la Diputada de Economía, por dejarnos venir y contaros un poquito lo que hacemos en INCIBE. Vale, me voy a poner en este perfil. Después de lo que nos ha contado Luigi del horizonte europeo, lo que tienen pensado en ese horizonte en EXO, yo os voy a hablar de lo que hacemos en un ente de nivel de ámbito nacional, que nació como INTECO. ¿Quiénes se conocen INTECO? ¿Quiénes les suena a INTECO? Unos poquitos. ¿A quiénes les suena INCIBE? Algunos más. Eso es que se está haciendo una buena labor con la nueva dirección. Una de las misiones principales de hace unos poquitos años para acá es conocer, que se conozca un poquito más la misión de INCIBE, que se conozca un poquito más INCIBE, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. INCIBE nace como INTECO y con un enfoque más general que el actual, con un enfoque tecnológico. tenía ya enfoque ciberseguridad, pero tenía otros enfoques. Sin embargo, en 2012 ya se centra exclusivamente en la ciberseguridad, repercutiendo en el nombre finalmente en el 2014, ya requiere un nombre que refleja su enfoque exclusivo en ciberseguridad. Tenemos ya, o INCIBE tiene ya, pues 12 añitos de vida. Estos son los tres bloques principales de lo que se hace en INCIBE. Por un lado tenemos esos servicios o esa parte de servicios, tanto preventivos o proactivos como reactivos. Está quizá la parte que más se conozca de, bueno, INCIBE no solo es el CERT que contiene, pero bueno, aquí estamos en la parte más de CERT, lo que se denomina actualmente, o el ente que se denomina CERT-SI, CERT de Seguridad de Industria, y donde se da cabida a esos incidentes, donde se resuelven esos incidentes de manera reactiva, pero también se hacen otra serie de servicios de concienciación o de formación que forman la parte de servicios preventivos, también desarrollados en esa parte de CERT-SI. Otro bloque importante, por supuesto, la promoción de la industria, la promoción del talento, la investigación, desarrollo e innovación. Otro bloque realmente importante, donde se está apostando muy fuerte. Y el tercer y último bloque, luego daremos algún detalle más de estos bloques, el tercer y último bloque se centra en un aspecto quizá más horizontal, que da soporte al resto de los otros dos bloques, donde se desarrollan tecnologías, por ejemplo, para tratar la ciberinteligencia que recibe CERT-SI, o para desarrollar aplicaciones que luego, al fin y al cabo, son servicios que se dan a ciudadanos y a empresas a nivel nacional. Importante destacar este acuerdo con CNPIC. CNPIC es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, que ha cambiado de nombre recientemente. Y, bueno, es un acuerdo entre dos entes en dos ministerios diferentes. El CNPIC, que estamos en el Ministerio de Interior, e INCIBE es el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y importante saber que CERT-SI es un ente que está operado técnicamente y coordinado por CNPIC e INCIBE. Y ahora vamos a ver en qué acciones redunda este acuerdo. Parte que os comenté de servicios, parte de CERT-SI, que se dedica a la, quizá, parte más reactiva. Aquí tenemos lo que es el, por lo que se suele conocer un CERT, aunque no es lo único que hace un CERT, la parte reactiva, la parte de, me pasa esto, ¿cómo me puedes ayudar? Tengo este incidente de seguridad, ¿qué puedes hacer por mí? Desde aquí se hace esa labor, se están gestionando, esa información la tenemos más adelante. Nuestros ámbitos actuales, aparte de ciudadanos, empresas y operadores críticos, está la parte también de ámbito académico, la parte de RECIRIS, instituciones afiliadas a ese RECIRIS. Siempre hablamos de ámbito nacional. Es importante que quede claro, somos poco más de 100 personas y tenemos que dar respuesta a incidentes que te puedan venir desde un ciudadano que le pasa, pues tiene un problema en su PC, en su casa, y pues tiene un ransomware o cualquier tipo de incidente. Esos incidentes también los atendemos, o sea, atendemos a ciudadanos individuales al final de ámbito nacional. Realmente llega un número bastante importante, luego vamos a ver las cifras. Parte que os comentaba de parte más preventiva, desde CERSI, donde se elaboran diferentes tipos de contenidos especializados, donde se da una labor más de concienciación, de alerta temprana, avisos de ciberseguridad, donde se elaboran contenidos especializados como guías de tecnologías vigentes o que recién tecnologías que están en auge o se espera que estén, donde también se recopilan las noticias del sector y se dan de una manera clara y amena para que se consuman de manera sencilla. Es un sector que en ocasiones hay que masticarlo un poquito, a veces, la información para que llegue a todos los ciudadanos de una manera sencilla y eso se hace desde esta parte proactiva. Y una parte también muy importante, el esquema nacional de seguridad industrial o de infraestructuras, ¿vale? Cambiará de nombre próximamente. Es una labor que os voy a contar también más adelante, ¿vale? Me quedan todavía 13 minutos, vamos a ver si nos da tiempo a verlo todo. Y bueno, es una labor donde se están definiendo actualmente, tiene tres grandes bloques, luego os voy a contar el detalle, pero en esencia se trata de fortalecer o de mejorar la ciberseguridad, ¿vale? En infraestructuras tanto críticas como estratégicas, pero de aplicación quizá también más adelante a todo tipo de compañías, ¿vale? Que quiera seguir el esquema, ¿vale? Luego vamos a ver un poquito más del esquema. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Estos son los incidentes gestionados desde la parte de CERSI de incidentes, de resolución de incidentes, ¿vale? Vemos los tres, los cuatro ámbitos, ciudadanos y empresas, los tenemos, es el bloque más importante, ¿vale? Operadores críticos, al final son operadores críticos estratégicos de España que han hecho o que han firmado un acuerdo de confidencialidad con INCIBE y que, bueno, pues tienen un tratamiento, digamos, especial, ¿vale? Ya que también tienen un peso o deberían de tener un peso superior a otros entes debido a la, bueno, pues a la gravedad que supone un incidente en un ente de este tipo, ¿no? Y, por supuesto, la red académica, ¿vale? Bueno, estadísticas, ¿vale? Del 2016. ¿Cómo no? Pues, bueno, al final el malware, ¿vale? La terminología que incluye virus, trojanos, gusanos, spyware, todas esas tipologías están incluidas dentro de malware. Están en el incidente número uno gestionado desde CERSI. Y, bueno, ¿qué implica esto? Esto implica un compromiso, implica un compromiso de una máquina, ¿vale? Para que ese malware, ese código malicioso se ejecute en una máquina, ¿vale? Esto implica o un error humano o, lo que es más habitual, que se comprometa la máquina de alguna manera habitualmente aprovechando una vulnerabilidad, ¿vale? Eso es importante. Eso implica compromiso de máquina sí o sí. Haber comprometido la máquina, haber entrado sin permiso, ¿vale? En una máquina, en un dispositivo y haber infectado con código malicioso esa máquina, ¿vale? Estas son estadísticas del año pasado. Importante, esos 885 incidentes gestionados para operadores críticos, ¿vale? Un aumento bastante importante, ¿vale? Casi del 80, algo por ciento, ¿vale? Con respecto al 2016 es un aumento realmente importante. Y, bueno, aquí, importantes estas estadísticas, al final, que tienen su lógica, ¿vale? Los sectores con más dependencia tecnológica, pues, obviamente, van a tener más o van a reportar más vulnerabilidades, como la banca de energía de telecomunicaciones, ¿vale? Y, bueno, las tipologías de incidentes prácticamente reflejan las tipologías generales que se han visto a nivel nacional, de todos los ámbitos, ciudadanos, empresas y operadores críticos. Aquí se reflejan también malware o accesos no autorizados o de negaciones de servicio, los tres tipologías más reportadas, ¿vale? Por los operadores críticos, ¿vale? Bueno, esto es una captura que se hizo ayer, ¿vale? Que indica el nivel de alerta, ¿vale? Es un indicador que tenéis en la web de Cersi, Cersi.es, donde podéis ver un mapa de España con algunos valores, ¿vale? Quería enseñaros la parte de País Vasco, ¿vale? Ayer, esto son estadísticas de amenazas detectadas en las últimas 24 horas, ¿vale? Importante, esto es un dato de equipos comprometidos que forman parte de una botnet en las alrededores o en la zona de San Sebastián, ¿vale? Vemos que hay 90 amenazas detectadas. Simplemente esto es para que se gane conciencia de que realmente las vulnerabilidades o, mejor dicho, las amenazas existen y están ahí y están más cerca de lo que nos pensamos, ¿no? Antes dábais unas cifras al principio de equipos que realmente el 50 datos por ciento han sufrido un ataque, ¿no? Una incidencia de seguridad en el País Vasco. Bueno, pues vemos aquí, esto es de ayer, ¿vale? Las últimas 24 horas y la ciberinteligencia que recibe e incibe en este caso, ¿vale? Son tipos de... Es un dato a nivel de bot, ¿vale? Hay más tipos de amenazas, ¿vale? Aquí se ha quedado simplemente el nivel de bot que es la amenaza más importante de las que se capturaron de la parte de San Sebastián. Y bueno, para que veáis que realmente están ahí las amenazas, ¿vale? Son todos bots, ¿vale? No sé si conocéis, ¿quién conoce Configure de aquí? Bueno, veo que estamos con un nivel técnico importante en este evento. Bueno, al final Configure también tiene una dependencia de máquinas más antiguas, ¿vale? Es importante ver que el reservorio, digamos, de esta botnet, pues son máquinas quizá también incluso con XP, ¿vale? Con Windows XP o con sistemas operativos relativamente obsoletos, ¿vale? Eso se puede llegar a esas conclusiones, ¿vale? Con lo cual también, bueno, pues podemos ver que a lo mejor el parque de PCs requiere una actualización, ¿no? Sector industrial, ¿vale? Parte de vulnerabilidades. Otro tipo de servicio que se ofrece desde Cersi. ¿Qué tal vamos de tiempo? Siete minutos. ¿Vale? Vale, bueno, aquí al final de lo que se trata es de alertar a diferentes ámbitos, desde ciudadano, empresa y quizá un perfil más profesional, ¿vale? Tenemos esos tres tipos de avisos de seguridad, ¿vale? Haciéndole más sencillo y recopilando toda esa información, ¿vale? A nivel de vulnerabilidades. Vulnerabilidades, ¿vale? Vulnerabilidades, sector industrial, que es quizá lo que más nos interesa en donde estamos, ¿vale? Importante. Sigue subiendo, ¿vale? Además ha habido una subida importante. Estas vulnerabilidades son reportadas principalmente por fabricantes, por investigadores privados, otro tipo de entidades, ¿vale? Vemos que las vulnerabilidades, perdón, no descansan. Julio, un mes aparentemente de, pues bueno, de vacaciones estivales, etcétera. Ha sido el que más vulnerabilidades se han reportado. La última mitad del año es la que más vulnerabilidades se han reportado. Viendo por sectores. Estos son vulnerabilidades, habitualmente se publican vulnerabilidades que tienen una afectación a nivel nacional, ¿vale? Es importante, no publicamos o no se publican desde CERSI vulnerabilidades que afectan, por ejemplo, a China, ¿vale? Puede que afecten a China, pero también afectarán a España, ¿vale? Entonces, bueno, pasa lo que comentábamos antes de los incidentes. Ahora estamos hablando de vulnerabilidades que no tienen por qué ser, quizá no estén explotadas, ¿vale? Pero son vulnerabilidades y está ahí ese riesgo, ¿no? Sectores que habitualmente, pues tienen más equipamiento tecnológico, equipamiento digital, pues son más proclives a tener vulnerabilidades, ¿vale? En este caso, bueno, eso no se funciona en el apuntador. Vemos que esta línea azul clarita de arriba es la de otros sectores, ¿vale? Otra industria, ¿vale? Entonces, la primera individual con más, digamos, con más valor, ¿vale? Es, en este caso, energía, ¿vale? Para que veáis un poquito, al final energía es un sector que realmente está muy extendido, es un sector que tiene una dependencia tecnológica muy grande y es normal. Esto no quiere decir que sea más insegura, simplemente, pues que tiene más posibilidades de que se detecte, de que investigadores o fabricantes de seguridad detecten fallos en aplicaciones, etcétera, ¿no? ¿Vale? 2016 izquierda versus 2017 a la derecha. Creo que se ha cortado algún numerito por ahí, ¿algún número? Sí. Bueno, en cualquier caso, aquí es importante ver cómo han ganado terreno ejecución de código y denunciación de servicio. No son vulnerabilidades como tal, son consecuencias de aprovechamientos de vulnerabilidades, ¿vale? Pero es algo que hemos visto con respecto al año pasado, ¿vale? Al final, la ejecución de código implica como ya, bueno, si investigáis, si estáis un poquito en el campo, ¿qué implica poder ejecutar código cuando no deberías poder ejecutar cierto código, ¿vale? Implica que el aplicativo, normalmente un software, se encuentra con una situación que no esperaba y no sabe cómo tratar esa situación y el atacante puede ejecutar código aprovechándose de esa situación, ¿no? Inesperada o no tratada adecuadamente por el software, ¿vale? Bueno, así explicado, un poquito alto nivel. Y entonces estamos viendo también las tecnologías para la búsqueda de vulnerabilidades está aumentando también, ¿vale? Cada vez se está invirtiendo más dinero y más medios en esa búsqueda de vulnerabilidades. Es normal, entiendo, entendemos que aparezcan también más vulnerabilidades, ¿vale? Vamos a seguir un poquito para adelante. Fabricantes que reportan vulnerabilidades, ¿vale? Bueno, esto también tiene su lógica. Son los que quizá tengan más despliegue en nuestro país, ¿vale? Como Schneider, Siemens, Rockwell, etcétera, ¿vale? Más servicios, esto las voy a pasar rápido, ¿vale? Las transparencias, noticias relevantes, ¿vale? Para concienciar al ciudadano, ¿vale? Hacemos un recuperatorio de noticias importantes, ¿vale? 2017, pues ha sido el año, como ya sabéis, como recordaréis, del ransomware, ¿vale? Petya, ¿vale? Buenacra y etcétera. Brechas de seguridad con filtración de datos sensibles. Hemos tenido, llevamos teniendo unos cuantos años con brechas de seguridad. Y seguiremos teniendo, lamentablemente, ¿vale? Más contenidos, ¿vale? Vamos a pasarlo rápido porque tampoco da mucho de sí. Algo que está ahora en auge, ¿vale? El tema del Internet of Everything, el Internet de las cosas también. Al final, es relativamente más sencillo aprovechar vulnerabilidades que conocidas y además no parcheadas de dispositivos como cámaras o routers, ¿vale? Y con la ventaja, además, de que vamos a poder hacer un aprovechamiento o vamos a tener una disponibilidad para usar, para que el cibercriminal use ese equipamiento que está comprometido, ¿vale? Porque ese equipamiento que suele estar online las 24 horas, entonces va a poder usarlo a su antojo, ¿vale? Para emitir spam, para emitir, hacer ataques de denuncia de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante, que estamos notando un aumento bastante importante. ¿Qué podemos hacer con todo esto que hemos visto, con todas estas estadísticas que hemos visto? Pues, bueno, tenemos unos cuantos servicios, ¿vale? Ya hemos hablado, los anteriores ponentes han mencionado lo importante que es la concienciación, lo importante que es la formación, ¿vale? Nosotros, desde INCIBE, pues se hace en un ámbito que cubre toda la nación, sin embargo, pues, bueno, siempre son bien recibidos, por supuesto, otros CERT u otros centros de ciberseguridad que van a poder complementar y van a poder llegar donde no llega INCIBE, ¿vale? Con sus limitaciones y, bueno, no tenemos mucho más tiempo. Un recurso muy interesante, ¿vale? Relativamente reciente son los itinerarios, de una manera muy amigable, a través de un cómic, ¿vale? A través de juegos, ya se me ha quedado el tiempo, podremos ganar concienciación a nivel de empleados, dirigido principalmente más bien para pymes, ¿vale? Y, bueno, no me da tiempo a hablaros del INCIBE, después, si alguien desea tener más información del INCIBE, por favor, que me contacte y no me importará explicárselo con detalle, ¿vale? Muchas gracias y, bueno, os dejo la última pantalla donde están los datos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.